Me encontré con dos caminos Al pasarme por la vida Y mi norte no encontraba Por el uno tú subías Por el otro yo bajaba Me quisiste echar a un lado Y el resto no decidió Que viniste a dar al cabo Por tanto subía yo Amor que vienes cantando Amor que vienes cantando Es gloria y es ilusión Es gloria y es ilusión Como te estaba esperando Como te estaba esperando Entraste en mi corazón Entraste en mi corazón Entraste en mi corazón Amor que vienes cantando Amor que vienes cantando Esquivamos nuestro rumbo Sin pensar en el cariño Cuanto más quieres marcharte Y pretendes alejarte Más se juntan los caminos Pretendimos el camino Marcarlo nosotros dos Y en la vida nada cuenta El rumbo al amar que vienes cantando Cuando la jota se oye Cuando la jota se oye Al pie del mismo pilar Al pie del mismo pilar Hasta el lebro se levanta Hasta el lebro se levanta Para escucharla cantar Para escucharla cantar Para escucharla cantar Cuando la jota se oye Cuando la jota se oye Al pie del mismo pilar